Ignacio García Palacios ha aprovechado para reivindicar a la Consejería de Educación y Cultura que sufrague los gastos necesarios para impartir con la máxima comodidad para el alumnado tanto el grado elemental como el profesional. El alcalde asegura que es doliente para Navia el haber perdido el grado profesional. Hay un conservatorio del occidente que lleva esa titularidad de Navia Valdés, de los ayuntamientos Navia Valdés. Hubo una reducción de costes por parte de la subvención que daba el Principado y en consecuencia hubo una definición del dinero que iba a poner cada uno de los ayuntamientos, lo que iba a poner Navia, lo que iba a poner Valdés, lo repetimos muchísimas ocasiones. Se trataba de 40.000 euros Navia, me parece que 50.000 Valdés, 200.000 por el Principado y luego el resto, ciento y pico mil más, es parte de lo que ponen los propios alumnos. Con esa cantidad de dinero lo que se pudo hacer es exactamente un grado elemental en Navia y un grado elemental y profesional en Luarca. Esto es todo lo que en definitiva ha quedado y así está funcionando ya. Yo conozco hasta ahora que el funcionamiento de todos los matrículas viene a ser normal y que se está haciendo en consecuencia, bueno, con, entre comillas, las modificaciones y la normalidad de las modificaciones que son oportunas. Para mí es desde luego una cuestión doliente el haber perdido el grado profesional aquí. Pero también, repito una vez más, la enseñanza reglada, la enseñanza propiamente dicha de una parte de lo que es competencia de la Consejería de Educación, pues debe de ser eso, sufragada íntegramente por lo que es la Consejería de Educación. Esta es una enseñanza importante como es la musical y en este día de Santa Cecilia efectivamente corresponde, pues, reivindicar una vez más que sea la Consejería de Educación quien sufrague los gastos correspondientes y que en el occidente de Asturias se organice esta enseñanza como estaba anteriormente, o sea, con la máxima comodidad para todos los alumnos y para lo que es una actividad ya no solamente cultural, sino una actividad educativa que puede ser finalmente, pues, el modo de vida de personas, o sea, que también es puestos de trabajo.